Y por supuesto, nuestros amigos del Trompo, Museo Interactivo, ya están con nosotros con un experimento muy interesante. Luis, buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Platícanos un poquito qué estamos viendo aquí ahorita y qué se trata todo esto. Traemos un experimento que se llama Copas que Cantan. Esto es sobre las vibraciones, sobre las vibraciones, sobre el sonido también, ya que también cómo funcionamos nuestros oídos y nuestra garganta. Bueno, vamos a intentar. Tú vino, copas que te ayudemos con algo, ¿ok? Sí, sí, sí. Copas que cantan. Ok, yo lo voy a intentar hacer con esta copa y ustedes lo van a intentar con esta, ¿está bien? Ok, perfecto. Ok, vamos a mojarles un dedo solamente. Probablemente ya lo habían visto antes, quizá. Y vamos a desarlo por el borde de la copa. Ay, yo. A ver, yo también estoy esperando que suene, pero a ver, vamos a sentarla con esta. Ahí está. Ahí está. A ver si se escucha, voy a acercar el micrófono. Ahí está. A ver, si quieren intentarlo ustedes. ¿Qué tal? A ver, yo sí. Me dijiste que es uno, mojamos un dedo. A ver si está con esta, sí. Y empezamos, Pérez. Ahí está, Raya. Conmigo ya no quiso cantar. A ver, vamos a ver. Ya, ya, ya se cansó. Vamos a que cante conmigo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos, veamos. No, no, no. Ay, el Armando es experto. No, 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 ni qué. No, a ver. No quiere. Lo ahogué. Yo la ahogué. Yo creo que le eché mucha agua. No, ahora, a ver, vamos a ver. Por eso digo que. Vamos a ver esto, vamos a ver, sí. Ahora, si le quitamos el agua, vamos a ver si lo tiramos. A lo mejor tiene un poquito. Vamos a ver, si se la quitamos. Ok. Ahora, ¿creen que vaya a sonar? ¿Esta sin agua? Ajá. No sé, no creo. ¿No creen que vaya a sonar? A ver, vamos a intentarlo. A ver, lo intentamos. Ah, suena más. ¡Oh! Ahora sí se ve. ¡Wow! Oye, padrísimo, lo voy a practicar con mis hijos. Ajá, pueden regresar en casa, sí, solamente con mucho cuidado, pero ya que las copas son de vidrio. Tienen que ser copas, ¿por qué? Porque cuando nosotros pasamos nuestro dedo, hacemos flexión. Esto hace que generen unas pequeñas vibraciones en la copa, por la forma de la copa, que tienes como un pecera. Esas vibraciones rebotan dentro de la copa, llegan hasta abajo y vuelven a salir. Entonces hacen un sonido, cuando no tienen mucha agua, más agudo. Pero cuando tienen mucha agua, lo hace un sonido más grave. Oye, entonces este experimento no lo pudiéramos hacer en cualquier vaso. No. De cristal. No, tiene que ser en copa. ¡Oh! Así es. Así es. Lo voy a realizar con mis hijos. También, por ejemplo, nosotros en la garganta tenemos lo que son las cuerdas vocales. Cuando nosotros hablamos, esas cuerdas vibran y esas vibraciones se van por el aire y es como llegar a nuestros oídos. Ok. ¿Bien? También, de hecho, si hiciéramos un poquito más de fuerza con esto, se verían las vibraciones. Si se alcanzan a... Se podrían. ¡Oh! ¿Cómo estamos aprendiendo? A ver, vamos a ver ahora. Me encantan. A ver, a ver si... A ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, mira! ¡Uy, qué padre! Sí, lo alcanzan a ver en casita cómo el agua se puso a bailar. Son las vibraciones. Como hacemos más presión, las vibraciones son más fuertes y pues alteran el agua. Se empieza a alterar. ¡Ay, pues muchísimas gracias, Luis! Sí, estuvo padrísimo el experimento del día de hoy y más padrísimo que lo pueden realizar en casita. Claro. Luis, este experimento, ¿en qué sala la podemos encontrar ahí? Esto lo podemos encontrar en la sala de EDUCA, es el centro de vinculación educativo, que tenemos dentro del trompo y pues ahí pueden encontrar estos y otros experimentos en probaditas de ciencia, que es un pequeño show, por decirlo así, donde tenemos estos experimentos y muchos más. Si quieren más información sobre esto, pueden checarlo en la página de Facebook del trompo, eltrompo.tijuana o en la página oficial del trompo, que es eltrompo.tijuana.org. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartirnos un poquito de lo que podemos encontrar en EDUCA. Yo estoy viendo que por aquí traes unas poeditos. Ah, sí, que los deje. Sí, que los deje. Sí, las cortesías, pases dobles, son 10 y pues para aquí las pueden ripar, no sé cómo las vayan. Los pasamos a producción para que ellos se encarguen. Claro, y digo, cabe recalcar, Armando, Luis, que bueno, ahora que los niños van a estar de vacaciones, ahí en el museo van a tener actividades. Así es, de hecho, ahorita por ausencia de clases, de hecho, estos días, todos estos días que vamos a tener ausencia de clases, vamos a tener algo que se llama día de museo, que es como normalmente lo hacemos todos los viernes, los últimos viernes de cada mes, que es cuando hay junta para maestros que suspenden clases, hacemos los viernes de museo, pero ahora va a ser cualquier día que suspenden clases, van a poder estar los niños desde 8 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde, con un costo de 70 pesos y tenemos horario extendido hasta las 5 pm por 100 pesitos. Sí, vamos a tener muchas actividades, vamos a tener juegos en equipos, actividades físicas, salas interactivas y pues otras cositas. Guau, y así los papás pueden estar tranquilos y no andar quebrándose la cabeza en dónde dejan a los niños. Muchísimas gracias, Luis. No, de nada. Es el empleo del mes, por cierto. Bravo, felicidades. Gracias. Continuamos con más, así que vamos contigo, Javier, ¿qué nos tienes?